Música Aquella yegua lo dejó ciego El amor a su yegua con celo La yegua como si supiera lo pasado Se entregó a su dueño con amor ciego Tenía amor inmenso por los caballos Su vida andaba siempre al trote Un día un caballo soltó una cos Con tan mala suerte ciego lo dejó Trama terrible en aquellos momentos La vida se le oscureció para siempre Pero los caballos no se fueron de su vida Y la potrilla que había comprado Trotó con él Pero los caballos no se fueron de su vida Y la potrilla que había comprado Trotó con él Aquella yegua lo dejó ciego El amor a su yegua con celo La yegua como si supiera lo pasado Se entregó a su dueño con amor ciego No veo a mi yegua pero la siento Me habla su corazón desde muy adentro Ella se acerca a mi Ella se acerca a mi y me acaricia Siento su respirar junto a mi Que delicia Es solo el corazón el que me hace verla Ella parece notar como yo la pienso Y comienza a honrar y hinchar Como un lamento Y la ceguera me impide darle Lo que siento Aquella yegua Lo dejó ciego El amor a su yegua La amó con celo La yegua como si supiera lo pasado Se entregó a su dueño con amor ciego La yegua como si supiera lo pasado Se entregó a su dueño con amor ciego